Hola, saludos a toda la gente que haya estado esperando el inicio de este programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y buenos saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo de la transmisión. No sé quién tenemos por aquí. Federico Nava Álvarez. Bienvenidos. Saludos a México. Galactic 2.0. Muchas gracias. Saludos a Estados Unidos. Y Gilde Valle. Hola, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Isabel Lozano. Saludos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y Juan Araujo. Muchas gracias. Bienvenidos. Saludos a Perú. Bueno, perfecto. Gracias a todos ustedes, toda la gente que vaya llegando, nos vean en diferido. Vamos a presentar a nuestro invitado especial, que es desde Colombia. Tenemos con nosotros a Aurelio Mejía. Hola, Aurelio. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por darnos esta oportunidad de intercambiar dudas, conocimientos y experiencias. Perfecto. Muchas gracias, Aurelio. Y bueno, pues ya la mayoría deben conocer a Aurelio. Hemos hecho otros programas ya. Les dejaré en la descripción el link para que puedan ver otros programas que hemos hecho juntos. Pero por favor suscríbanse al canal de Aurelio, a su página de Facebook, sus páginas web. Está todo en la descripción. Pero bueno, el tema de este programa van a ser las regresiones. Bueno, Aurelio, que para empezar así un poco a introducirnos, ¿qué es una regresión y en qué se diferenciaría de una sesión hipnótica normal? Muy bien. Comencemos por aclarar el término regresión. Como su nombre lo dice, es regresar a algún evento o algún lugar. Pero, como hoy el tema es desde el punto de vista de la hipnosis, ¿qué es una regresión? Es algo que todo personal de la salud practica con su paciente. No hay ningún médico de ninguna rama que no le recete una aspirina siquiera al paciente sin antes hacerle una regresión. ¿Cómo así? Yo he ido a que me digan por qué tengo mareos y a mí el doctor no me ha hecho ninguna regresión. Yo no recuerdo que me haya regresado a ninguna vida por ahí en Grecia. No. No le preguntó si era la primera vez que sentía ese problema en los oídos. No le preguntó si era la primera vez que había mareos. No le preguntó si usted era alérgico a la penilina o a otro medicamento. Eso es una regresión. Igual si se fracturó. ¿Cuánto hace que se fracturó? Ustedes en su familia han tenido problemas de huesos. Se han hecho examen de calcio. Eso es una regresión. Y así en cualquier campo. Pero desde el punto de vista de la hipnosis, tiene otra connotación la regresión. Porque el médico le hace regresión, le hace recordar eventos que hayan sucedido desde que estaba en el vientre materno o cuando era jovencito. O sea, eventos que llamaríamos de la vida actual. Sucesos corrientes. Pero vamos a entrar en un campo que va a requerir otras explicaciones. Regresiones a vidas pasadas. Como herramienta terapéutica es muy buena. Porque el sujeto al que se le está buscando el problema para poder darle una solución. En ocasiones puede suceder que no encuentre el origen, la causa en sucesos de su vida actual. Pero también puede ocurrir que la imagine en una supuesta vida anterior. Incluso con otro sexo o en otro planeta. Aurelio, usted dijo que la imagine. Sí, porque no vamos a entrar a comprobar si eso fue real o no. Recuerden que estamos utilizando esto como herramienta terapéutica. Y la imaginación tiene un poder tremendo. Eso lo descubrió un médico francés. Hace ya muchos años. El doctor Covey. Era farmacéutico. Preparaba la medicación para dársela al sujeto. Porque no de tiempo no existían las farmacéuticas. Los médicos preparaban con base a elementos naturales. Y el doctor Covey descubrió. Que cuando él estaba como aburrido. Y hacía esa preparación así callado. Y se le daba al sujeto y lo despachaba. El sujeto sí sanaba, pero después de cierto tiempo. Pero él analizó que cuando estaba de buen genio. Y hacía en el mortero allá eso. Y mientras lo hacía le decía. Oiga, ese doctor que le recetó esto sí sabe. Ya le he hecho esta misma preparación a otros pacientes. Y si usted viera como sanan de rápido. Han venido aquí a darme las gracias. Y yo le digo, daré las gracias al médico que le retó eso. Yo solamente la preparé. Y él, tío, ¿cómo así? Si yo hablo bien del medicamento. Funciona mejor. Y si no digo nada. Se demora más en actuar. Eso hoy en día se llama efecto placebo. Y lo están estudiando a nivel científico. Pues bien. Si lo que la persona está imaginando. Es un efecto placebo. Que sumirma mente. Le hizo crear. Le hizo imaginar. Le hizo creer. Para ubicar allí el origen. De su dolor. O el origen de su enfermedad. Y con eso sana. Bienvenido sea. No vamos a probar. Si existen vidas anteriores o no. Pero si tenemos que hablar de eso. Porque las regresiones. Se basan en esa premisa. Desde el punto de vista científico. Nosotros los humanos. Somos seres que nacemos. Crecemos. Y morimos. Y ahí terminó. No sigue más. Desde el punto de vista religioso. Somos seres que nacemos. Crecemos. Morimos. Y esperamos en un limbo. Que llegue el momento del juicio final. En el cual Dios. Va a sentar a la diestra. O sea a la derecha. A los que se portaron bien. A la siniestra. O sea a la izquierda. A los que se manejaron mal. Y luego él decide. Quién va para el infierno. Y quién va para el cielo. Concepto religioso. Desde el punto de vista. Reencarnacionista. Que ahora explicamos el término. Somos seres que nacemos. Somos seres que nacemos. Crecemos. Morimos. Y esperamos en un bardo. O en una dimensión desconocida. Regresar a un nuevo cuerpo. Y como ese cuerpo. Es de carne. Y como lo que vamos a hacer. Es volver a entrar a un cuerpo de carne. De ahí viene la expresión. Re-en-carnar. Que quiere decir. Volver a entrar a cuerpo de carne. Entonces esa es la visión reencarnacionista. Tenemos ya tres visiones. Desde el punto de vista. Terapéutico. Hipnotista. ¿Cuál de las tres visiones. Debemos emplear para la terapia? Las tres. No hay que descartar ninguna. Porque nosotros vamos a trabajar. Es con base. A las creencias del sujeto. Del consultante. Si él cree que hay pajaritos amarillos. Con plumas de escamas de pescado. Le trabajamos el pajarito amarillo. Con plumas de escamas de pescado. Así el terapeuta. Tengo unas creencias distintas. Como las tengo yo. Yo soy ateo. Sin embargo. Desde el punto de vista de la terapia. Yo me baso en creencias religiosas del sujeto. Entonces volvamos a explicar. Lo de la reencarnación. No tratando de comprobar nada. Sino para entender las regresiones. Que es el tema de hoy. Voy. A jugar con pompas de jabón. Y todos los que hemos pasado por la niñez. Lo hemos hecho. Burbujas. Pompas que flotan en el aire. Y que después de unos segundos estallan. Entonces tengo aquí un gas especial. Para inflar pompas de jabón. Que ustedes saben que hay unas maquinitas con un motorcito eléctrico. Y eso hace un montón de pompas. Un juguete. Pues bien. Le voy a poner un aire especial. A cada pompa que voy a inflar. Y la suelto que flote. Luego. Inflo otra. Y la suelto que flote. Ya tengo un montón de pompas flotando en el aire. Pero. Están estallando. En la medida en que yo voy haciendo pompas nuevas. Yo sé que también van estallando. Las. Más viejas de estar en el aire. Y. El aire que yo le inyecté. Escapa a la atmósfera. Y el agua jabonosa. Esa película que le daba forma a la pompa. Cae a la tierra. Y se confunde otra vez con la tierra. Y el aire. Se confunde otra vez con la atmósfera. Entonces Aurelio. No hay manera de inflar con el mismo aire. Varias pompas de jabón. Infla una. Estalla. Tómese aire. Infla otra. Estalla. Tómese aire. En un proceso que se llamaría repompar. Repompar sería. Volver a hacer pompas. Con el mismo aire. Eso es imposible. ¿Por qué imposible? Porque el aire llegue y se confunde. Nuevamente. Con el aire de la atmósfera. Lo que sí estamos haciendo es. Pompas nuevas. Con otro aire. Que sería el nacer, crecer y morir desde el punto de vista científico. Pero, perdón, ahí me equivoqué. Desde el punto de vista científico no. Porque el científico no le pone espíritu a ese cuerpo. El científico le pone vida. El religioso le pone espíritu o le pone alma. Entonces, continuamos. La teoría reencarnacionista. Asevera. Que el espíritu que hoy se conecta con mi cuerpo. Y observen que digo conecta. No digo se mete en mi cuerpo. Que tengo en mi cuerpo. Porque hasta ahora, por lo que hemos visto, no es así. Nuestro cuerpo no es un recipiente almacenador de espíritus. Almacenador de almas. Pareciera más bien que nuestra mente se sintoniza con esas energías. Y es esa energía que el científico llama vida y que el religioso llama espíritu. Que le da vida al cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con ese espíritu? Asumiendo que existe como una entidad individual. Cuando ese espíritu se desconecta del cuerpo. O sea, cuando estalla. Cuando revienta la pompa de jabón. El reencarnacionista dice. Ese mismo espíritu. Regresa y lo utilizan para darle vida a otro cuerpo. Y eso con poquitos cuerpos es más fácil de entender y aceptar. Pero cuando miramos que la población mundial son 8 mil millones de personas. Aproximadamente. 5 más, 5 menos. Que mueren al mes unos 67 millones de personas. Eso me lleva a suponer que hay muchísimos, pero muchísimos millones de espíritus. Aceptando su existencia. Y entonces viene mi cuestionamiento. El mío. Si hay tantos millones de espíritus. ¿Por qué se comunican tan poquitos? 10, 20, 30, 40. Póngale mil. ¿Qué son mil? Para 67 millones de personas que mueren al mes. Para una población en este momento de 8 mil millones. Dije en este momento. Porque acuérdense. Había otra cantidad enorme en la época de Roma. Había otra cantidad enorme en la época del potencial griego. Entonces desde que existe el hombre. ¿Cuántos han muerto? ¿Por qué se comunican tan poquitos? Eso me llevaría a pensar que la teoría, la creencia de que hay espíritus que dan vida a los cuerpos, podría ser diferente. Y que esa teoría a lo mejor va a cambiar ahora que se está estudiando cada vez más a fondo la física cuántica. La física de partículas. Ahora que se está tratando de entender el pensamiento. ¿Por qué uno se cuestiona? ¿Cómo ser racional que es? Antes de que hubiera vida. Es de suponer que solo había materia inerte. Inmóvil. Piedras como en Marte. Y por un proceso que no voy a decir porque tampoco lo sé. En cierto momento apareció el pensamiento. Esa materia empezó a pensar. Y esos, yo digo átomos, pero ya la física cuántica demuestra que los ladrillos del universo no son los átomos como se creía. Porque es que en la antigüedad no tenían todos estos aparatos electrónicos modernos para estudiar la materia. Y los filósofos habían concluido que si empezábamos a partir una roca, por poner un ejemplo, y la partíamos en pedacitos cada vez más pequeños, más pequeños, más pequeños, llegaría un momento en el cual tendríamos una partícula sumamente pequeña que ya no se podría dividir más. Sería impartible. Y en griego, impartible es átomo. Átomo significa que no tiene división, en griego. Pues ya se demostró que el átomo es inmenso. Y que el átomo sí se puede partir en cantidad enorme de partículas. Subatómicas. Subatómicas quiere decir más pequeñas que el átomo. Que las integre el átomo. Y el ser humano, hasta hace algunos años, estudiaba las propiedades del átomo. Y desarrolló la química. Que se basa en unión de átomos para formar moléculas. Y formar compuestos complejos. Y los primeros biólogos trataban de estudiar el ser humano utilizando teorías del átomo. Electrones. El núcleo. Hoy, con la física cuántica, estamos viendo que hay otras dimensiones. Que desconocíamos. Y que explican fenómenos como la telepatía, la clarividencia, la premonición. Entonces, ahora vuelve la pregunta. ¿Y qué son regresiones? ¿Qué estaremos recordando? ¿Estaremos recordando en verdad experiencias? ¿Qué yo, como espíritu, tuve en otro cuerpo, en otra época? ¿O simplemente estaré accesando, accediendo a una base de datos de conocimiento universal? Como decía Karyun, el psiquiatra suizo. No, austríaco. O me equivoqué, Thomas. Se me olvidó dónde era Karyun. Bueno, digamos que Austria, porque allá era Freud y eran amigos. Él hablaba de un inconsciente universal, a donde iban los conocimientos de los conscientes de las personas. Era suizo. Ah, bueno, suizo. Entonces, corregimos. Un filósofo jesuita, Teilhard de Chardin, expuso otra teoría. De que las experiencias de cada persona van a una nube. Que hoy se entiende el concepto nube desde el punto de vista de Internet. Que él llamó esfera de pensamientos. No osfera. Y que las personas simplemente, cuando creen tener una regresión a supuestas vidas pasadas, lo que están es accediendo a esa base de datos, a la no osfera. Teilhard de Chardin. Sacerdote jesuita que ya murió. Y que la iglesia, apenas él murió, mandó recoger todos sus libros. Los quería quemar, le quería aplicar inquisición a este filósofo. Pues resulta que otras personas, los ocultistas, se referían a lo mismo y lo llamaron registros akashicos. Entonces viene la pregunta, ¿realmente es que los pensamientos de cada persona, las experiencias, las emociones, van a esas bases de datos que se llamó registros akashicos, no osfera o inconsciente colectivo? ¿O es que van, y ahora vuelvo a poner el ejemplo de la pompa de jabón, cuando revienta y ese aire interno regresa a la atmósfera? ¿O es que esos pensamientos, esas emociones, esas energías personales regresan a la gran energía, a la energía cósmica, a la energía cuántica? No les tengo las respuestas, pero sí les hago las preguntas para que ustedes investiguen, y si ustedes investigan, el conocimiento evolucionará. De lo contrario nos estancaremos. Como se estancó la humanidad mucho tiempo, ¡gracias! Dios, ¿ven qué hago estos? A la iglesia. Que se tomó el poder de doctrinar en ciencia. Se tomó el poder de decir que éramos geocéntricos, que la tierra era el centro del cosmos, que la tierra era el centro del universo, y que todos los astros le rendían culto a la tierra, porque la tierra la creó Dios. Y Dios creó todo lo demás para hacernos honor a nosotros. Pues gracias a eso, la humanidad se estancó mucho tiempo. Y le aplicaron inquisición a más de uno por atreverse a decir cosas contrarias, como lo dijo Galileo. Entonces, ahora sí, volvemos al tema de las regresiones. Lo que la persona diga en hipnosis, no lo vamos a tomar como cierto, porque no lo vamos a tomar para comprobar la reencarnación, no lo vamos a tomar para comprobar los ricos acásicos, la noosfera, no. Lo vamos a tomar como placebo psicológico, y en ese sentido sí tiene un poder inmenso para ayudar a sanar a la persona y sanar de muchas cosas. Pienso que ahora sí ya hable mucho, hay ya dudas en el ambiente, estamos listos para recibir preguntas. Ok. Había una pregunta por aquí de Galactic 2.0. vamos a ver que nos pregunta el amigo Galactic. Pregunta ¿Qué es lo que se conecta con el cuerpo? ¿Qué es lo que se conecta con el cuerpo? ¿El espíritu, la energía vital, perdón, el espíritu, la energía, la vida o el alma? ¿O las cuatro cosas son lo mismo y todas se conectan al cuerpo? Bueno, empecemos por hablar de dos que son lo mismo. Alma y espíritu. Alma es una deformación de la raíz latina ánima que significa accionar, vitalidad y voy a poner ejemplos. No, hoy amanecí desanimado, sin ánima, hoy estoy sin aliento. Oiga, qué fiesta tan aburrida está, tan harta, tan muerta. Fue que no consiguieron un buen animador que la anime. Mire que estoy utilizando la raíz latina ánima. Oye, ¿y tu hijo que está estudiando? No, mi hijo está estudiando animación digital. Él en un computador toma esos muñequitos y él pone una sucesión de muñequitos y cuando uno lo reproduce a alta velocidad eso parece que se moviera. Animación digital. Entonces, ya entendimos que ánima no tiene nada que ver con religión ni con reencarnación ni con teorías de vida. Es parte del lenguaje. Ahora, alma. Alma es una deformación que tuvo ánima con el paso del tiempo. La gente en el mal hablar la fue transformando y algunos empezaron a decir alma en vez de ánima. Se ve que les daba mucha dificultad mover la lengua. Alma, alma. y otros niños que empezaron a escuchar a su papá y a su abuelita decir alma ellos también empezaron a decir alma. Y entonces ya teníamos dos términos a la par ánima y alma. Y aquellos que estudiamos religión en la escuela católica como yo que estudié con sacerdotes recibí la formación de que ánima y alma es lo mismo. Nos hablaban de las ánimas del purgatorio o las almas del purgatorio. Lo mismo. Pero es un concepto. Es un concepto tomado del lenguaje aplicado al cuerpo cuando el cuerpo se mueve. Cuando el cuerpo tiene vitalidad. Entonces no es que el alma o el espíritu está dentro del cuerpo sino que es un concepto. Es una forma de explicar el movimiento del cuerpo que tiene alma que tiene espíritu. Pero ahora digamos que es espíritu porque ánima y alma ya lo expliqué. espíritu significa lo mismo en latín. Significa soplo. Significa aliento de vida en latín. ¿Y dónde se utiliza ese término? En la Biblia. Se dice en la creencia bíblica que un Dios creó al hombre a modo de un muñeco de barro y lo puso a secar al sol. pero ese muñeco no se movía nada quieto ahí quieto en primera base como dicen en béisbol hasta que Dios se acordó que se le había olvidado soplarlo y entonces dice que Dios se agachó y lo sopló sopló en latín ese espíritus le dio espíritu al cuerpo y ese cuerpo empezó a moverse como cuando uno infla de niño jugando un globo un balón y luego lo suelta ese aire le dio vida le dio movimiento a ese balón a ese globo de elástico entonces espíritu significa soplo o aliento vital y alma y ánima ya lo expliqué es lenguaje entonces no es que en el cuerpo esté eso no, eso no está en el cuerpo es simplemente la manera de explicar que el cuerpo se está moviendo y que un principio vital que una cuerda que un motor que una energía lo mueve y en religión lo llaman así ahora desde el punto de vista de la ciencia ¿cómo lo llamarían? ¿vida? tiene vida ¿para qué vamos a enredar las cosas que se encuentran completamente claras? ¿vida? es otro concepto entonces no hay manera de explicar cómo es la vida y qué es lo que se le sale al ser vivo para convertirlo en cadáver hablemos de eso también durante mucho tiempo se creía que la muerte llegaba cuando se producía el paro cardiorrespiratorio cardio es corazón circulación de sangre y respiratorio no hay explicación son los pulmones y cómo se detectaba el paro cardiorrespiratorio para decir está muerto la respiración era fácil le acercábamos a la nariz y a la boca al supuesto cadáver un espejo si el espejo se empañaba todavía tiene espíritu todavía sopla todavía tiene aliento por lo tanto todavía no hay paro respiratorio y lo del corazón el médico o la persona de salud le tomaba el pulso está muy lento uuuh este man se muere hoy les traduzco para los que no entendieron más es del inglés significa hombre uuuh este se va a morir pero rapidito ya casi no le siente el pulso o ya ya no se siente nada incluso ya en la época más moderna le colectaron ese aparato que y cuando esa onda se queda quieta la enfermera dice doctor el sujeto se murió pues ya hoy se está comprobando gracias a la física cuántica que ese no es el momento de la muerte que no es el momento del paro cardiorrespiratorio están haciendo toda clase de estudios que llaman ECM experiencias cercanas a la muerte y hablan de una experiencia pero que yo no me la creo pero esta no es hecha por médicos serios científicos es una creencia que se le han hecho creer algunos de que cuando la persona muere en ese momento desaparecen unos gramos y esos gramos se los justifican dicen que es por el alma que acaba de salir que el ser vivo pesa un poquitico más que el cadáver si yo pregunto y que familiar permitió que a su ser querido moribundo lo llevaran a un laboratorio lo pusiera una báscula de alta precisión para estar atentos a ver cuántos gramos desaparece en el momento en que se produzca el paro cardiorrespiratorio ninguno ninguno simplemente alguien se le ocurrió decir eso y muchos lo han creído Aurelio no entonces sigamos con lo de la experiencia cercana a la muerte de SM el doctor Manuel Sanz español Barcelona profesor universitario junto con otro neurólogo cuyo nombre se me escape en este instante de la misma universidad han estado compartiendo entre ellos y entre diferentes médicos de la universidad de que ha sucedido con pacientes que parecen regresar de la muerte que reviven que despiertan después de haber sido diagnosticados como muertos desde el punto de vista cardiorrespiratorio narran un túnel algunos narran una luz que les dice todavía no es el momento regrese y la persona bueno ay que me pasó y muchos narran que veían a su cuerpo ahí en el quirófano como si estuvieran observando desde arriba entonces la pregunta es que había ahí arriba en el quirófano mirándose cuerpo abajo el alma el espíritu el ánima o física cuántica como en ese no es mi tema porque apenas lo estoy arañando ese sería tema de mi colega en Alemania Ramiro Montaño que ya es un estudioso de la física cuántica o los invito a que miren las charlas de Manuel Sanz en Youtube y se van a cuestionar muchas creencias que tenían religiosas más de las que yo hoy les estoy cuestionando entonces yo creo que ya respondí la pregunta que había ahí de Galáctico a ver lo del acabo de mirar lo de los 21 gramos y dice que ese era el doctor Duncan McDougall médico de Haverhill Massachusetts que publicó un polémico artículo en la revista American Medicine en 1907 imagínese en su experiencia en esa época que no había balanzas electrónicas y aunque lo hubiera quien hubiera puesto el cadáver en una super pesa balanza y estar pendiente enfermera me hace el favor y mira cuántos gramos está marcando bueno dice que en una en una residencia de de ancianos dice en su experimento McDougall eligió utilizar seis sujetos humanos en residencias de ancianos que ya estaban cerca de la muerte cuatro se estaban muriendo de tuberculosis uno de diabetes y otro por causas no identificadas cuando se acercaba la hora de su muerte las camas de los pacientes se trasladaban a balanzas de tamaño industrial con una precisión de dos décimas de onza o 5,6 gramos 1907 en 1907 teniendo en cuenta la pérdida de fluidos corporales y heces McDougall determinó que uno de los pacientes había perdido 21,3 gramos de peso en el momento de su muerte sin embargo descartó los resultados de los otros cinco sujetos en un caso un paciente perdió algo de peso en el momento de la expiración pero lo recuperó rápidamente otros dos pacientes experimentaron una pérdida de peso en el momento de la muerte pero engordaron aún más unos minutos después en otro ejemplo las balanzas no estaban bien ajustadas y un paciente murió mientras McDougall seguía calibrando el equipo a continuación McDougall repitió su trabajo con 15 perros a los que presumiblemente envenenó para ver si tenían algún cambio de peso en el momento de la muerte no encontró ninguno y tomó esto como prueba de que su hipótesis era correcta que los humanos tenían alma y los perros no o sea se basó en el resultado de una sola persona ¿no? y eso si fuera cierto porque también puede ser mentiras desde el punto de vista científico solamente se toma como cierto como válido aquello que se repite muchas veces y que el resultado se puede predecir claro bueno vamos a ver había un par de preguntas de personas Humberto González pregunta a ver que nos pregunta Humberto dice ¿de en dónde o en qué encajaría los estudios y la teoría de Conrado Malanga acerca de conservar la conciencia en aquellos de aquellos en genética creación? mi colega Conrado Malanga italiano que si no me falla la memoria vive en Suiza en la actualidad es él el que tiene que demostrar su teoría yo no yo demostraría las mías ok ¿cuál es la teoría de usted? no en ese aspecto yo no tengo teorías yo no me complico la vida yo voy a lo más simple yo no trato de ubicar algo que es invisible imponderable intangible inoloro porque es imaginario posiblemente en alguna parte del cuerpo supongamos que yo diga está aquí en esta parte del hombro quien me demuestra que no pero igual que usted decía que lo de lo de los gramos pues que no se lo cree y tal ¿cuál es su opinión de las teorías de Malanga? no no le he dedicado tiempo mío a escuchar las teorías de Malanga una vez tuvimos cierta dificultad mi colega italiano caloyero caloyero griface y yo con corrado Malanga pero eso era un problema de él con caloyero y al final no pasó a mayores conclusión no le he botado corriente estudiar las teorías de él si con las que yo practico ya ayuda a muchas personas a que cambien sus creencias a que cambien sus emociones que sean placebos o no no importa yo les ayudo a sanar porque yo no sano nada ni un dolor de cabeza pero les ayudo y tengo testimonios entonces yo no pierdo los poquitos años que me faltan de vida que son aproximadamente 15 estudiando teorías ¿para qué? ¿cuándo las voy a aplicar? ¿por qué le faltan 15? muy sencillo tengo 75 más 15 da 90 ya entiendo muchas gracias a ver otra pregunta que tenemos es del aprendiz eee a ver que nos pregunta el aprendiz aprendiz dice ¿qué fuerzas o condiciones actúan en las regresiones? ¿recuerda nuestra memoria tal como realmente ocurrieron las cosas o eventos? no por eso las regresiones hipnóticas no sirven como elemento válido comprobatorio en un juicio porque hay mucho de la imaginación del sujeto hay mucho de sus sueños y muchas veces es algo que no depende de nosotros yo le pregunto a los que recuerdan soñar porque todos sueñan solo que algunos lo olvidan si ellos prepararon ese sueño si lo que vivenciaron en alguna vez en estado consciente lo imaginaron yo lo analizo por mí yo tengo unos sueños tan espectaculares que yo mismo me digo mirándome al espejo Aurelio cuando se te ocurrió eso cuando lo pensaste no Aurelio usted si tiene una inteligencia espectacular el del espejo porque yo no se cuando me imaginé eso pero en los sueños lo vivo entonces igual la persona en ese estado de relajación hipnótica puede soñar puede imaginar puede soñar puede fantasear entonces como herramienta terapéutica yo no analizo si es fantasía o es real y no interesa porque yo no voy a escribir libros de historia basados en regresiones hipnóticas no tendrían validez el que está diciendo que yo insinuaba de 80 años que me lo pruebe porque los videos están en youtube viejos y todo que compruebe a ver en que momento lo que yo dije sumaba 80 porque yo siempre he procurado calcular que sean 90 imagínese donde lo despache 10 años antes para allá arriba se va a enojar San Pedro conmigo Aurelio usted porque me está mandando tanto yo estaba presupuestado para 90 eso es una broma entre ellos porque ahí decía Galactic 75 años pero si parece de 50 y luego le dice el aprendiz ya la cambiaste hace muchos meses insinuabas que el invitado tenía cerca de 80 años pero eso lo dice Galactic para joder un poquito ok bueno pero lo de las regresiones y tal aunque no sea exacto por lo que no tiene validez como usted dice o sea se usa ¿no? para sacar como algunos eventos que están en las profundidades de la memoria ¿no? o sea abducciones ovni abusos sexuales otro tipo de traumas cosas así ¿no? si mire un ejemplo un ejemplo que puede sonar un poquitico cruel pero lo han hecho o sea no lo he hecho yo en la regresión en el estado hipnótico los terapeutas podemos hacer siembras siembra es que le hacemos creer que él fue alguien le hacemos creer que sucedió tal evento porque en ese estado hipnótico las emociones y los recuerdos del sujeto son muy maleables manejables o sea que la siembra es otra herramienta terapéutica y a veces le modificamos conscientemente pero con un fin terapéutico el recuerdo al sujeto si fue un recuerdo de trauma se lo bregamos disfrazar de otra cosa distinta para que él lo saque más fácil para que él lo perdone y de aquí voy a poner un ejemplo un poquito cruel pero que lo han hecho los científicos un hormiguero grande allá en la llanura en ese arenero África y eso es grande grande ese hormiguero pues los científicos quieren estudiar cómo es el hormiguero por dentro cómo se ramifican esos canales esas cuevas donde se ubican las hormigas evidentemente si actuamos desbaratando el hormiguero para acceder a ese conocimiento no podemos acceder al conocimiento dañamos el hormiguero no podemos estudiar la ramificación de los canales ábrelo entonces ¿qué hacen? ahí viene lo cruel toman cierta cantidad de galones de algún material epóxico una resina un acrílico un poliéster y empiezan a echarle ese poliéster a la resina por la boca a ese gran hormiguero a inundarlo pero rápido ese hormiguero todo se inunda con esa resina por todas partes penetra la resina estos científicos esperan a que la resina se endurezca y luego cuando ya se han dado cuenta que está completamente dura ahí sí desbaratan el hormiguero a punto de brochas y con mucho cuidado y sacan una especie de árbol de resina como esa resina es transparente ahí están las hormiguitas ya muertas ¿dónde estaban en ese momento? ¿cómo eran las tuberías los canales? entonces ¿qué hicieron los científicos para sacar eso? lo modificaron un poquito así hacemos los terapeutas para sacar ese trauma de esa violación de la niñez primero lo que hacemos es separar a la adulta de la niña le decimos vea esa niña no existe esos dientes que usted tiene no de la niña ese cabello que usted tiene tampoco ese esqueleto tampoco aquí estoy corriendo explicando porque en los videos que están compartidos en youtube más de 5000 está el proceso autorizado por los pacientes porque los que no autorizaron no están entonces vamos sacando esas emociones negativas esas emociones limitantes castrantes y muchas tienen que ver con religión a veces como decía mi abuelo dorando la píldora cambiándole la manera de pensar Aurelio pero es que se ha cambiado la manera de pensar eso no está bien usted le está modificando los recuerdos al sujeto si reconozco que si y que problema hay si esos recuerdos lo estaban afectando que problema hay modificárselos para que el sane sería como decirle al cirujano vea doctor usted es un abusivo usted le está estirpando esa parte del cuerpo al sujeto porque se la está sacando porque es un tumor y si no lo saco se produce metástasis y ya después lo tenemos que sacar pero para el cementerio completo igual aquí aquí en este caso el fin si justifica los medios y las regresiones que es el tema de hoy es una buena herramienta para eso reales o imaginadas porque las hay reales Ian Stevenson un científico un científico norteamericano que ya murió escribió un libro que llama 20 casos comprobados de reencarnación comprobados por él pero eso no quiere decir que todo lo que el paciente diga y todos los sujetos sea real mi abuelo decía muchas cosas doradas hay en el comercio pero mi nieto querido ponga cuidado porque no todas son de oro entonces historias cuentan muchas los abuelos pero no todas son reales muchas son mitos muchas son creencias que se han ido transmitiendo oral de generación en generación y no por el hecho de que una creencia se transmita de generación en generación cientos de años es real o se convierte en real eso de que eso viene por tradición hay que creerlo afortunadamente yo no soy religioso y afortunadamente yo no tengo que creerlo porque no pertenezco a ninguna religión que si estudia con cura si lo reconozco que en mi familia tuve monja y cura también lo reconozco que yo pertenecí por un tiempo a la congregación mariana de aquí en Medellín si lo reconozco pero si no hubiera sido por todo eso hoy no podría juzgar como juzgo muchas gracias ¿qué piensa de la terapia de regresión cuando supuestamente se trae vidas pasadas o sea para hacer eso para empezar hay que hacer un auto de fe un acto de fe perdón creyéndose que la reencarnación es algo cierto y que es algo que no se puede demostrar ¿no? porque las regresiones en sí como ha dicho usted pues no sirve como prueba ¿no? no entonces yo utilizo la reencarnación como herramienta terapéutica pero no porque yo quiera creer en eso me cuesta mucha dificultad que a mí me digan vea es que usted vive esta vida y otra y otra y otra y otra y generalmente como dicen en cierta parte de una oración cristiana en este valle de lágrimas porque aquí se viene a llorar tanto es que cuando el bebé llega si el bebé no llora lo primero que hace el médico o la enfermera es darle una palma en la nalga para que llore o lo pone boca abajo y le hace creer que lo va a soltar para que se golpee con el piso y el bebé llora de miedo no entonces si a mí me dicen que tengo que vivir en evidas que porque tengo que compensar las faltas que cometí en un pasado digo no yo no yo prefiero seguir en la nada en la nada nada era nada estaba nada me dolía nada existía de nada me daba cuenta entonces para qué me sacaron de la nada a mí no me preguntaron si me hubieran preguntado digo no pero tengo que aceptar que estoy aquí estoy en la existencia pero ahora viene cuál es mi propósito de estar aquí en religión me lo contestan de una manera y me amenazan con el infierno me dicen que ese padre celestial todo amor es capaz de quemar a algunos de sus hijos que se le vuelven drogadictos que se le vuelven ladrones que se le vuelven asesinos y entonces ese padre celestial sumamente bueno que todo lo perdona lo mete a un horno microondas eternamente a que se queme eso no tiene sentido la reencarnación pero ya el término reencarnación aquí no aplica sino resurrección desde el punto de vista cristiano se sale de toda lógica dice que ahora vivimos esta vida que luego de morir tenemos que esperar X miles o millones de años a que ya Dios haga el juicio final y luego a los que se manejaron mal van para ese horno microondas con llamas y a los que se manejaran bien los vuelve a revivir con su mismo cuerpo y alma como que consumimos cuerpo y alma entonces el que murió anciano revive una eternidad anciano el que murió bebé revive una eternidad bebé el que no alcanzó a nacer porque estaba en el vientre de su mamá la pobre mamá va a tener que renacer en embarazo por toda una eternidad eso no tiene sentido pero desde el punto de vista de los reencarnacionistas Alan Kardec porque aclaré de Alan Kardec porque hay otros reencarnacionistas que siguen otras corrientes si suponen y tienen muchas evidencias para creerlo que venimos los espíritus a encarnar aquí en la tierra o en otros planetas porque el universo es tan gigante que el único granito de arena que flota en el cosmos habitado no es la tierra hay muchos otros eso es de sentido común es de lógica entonces dice que venimos a cabo a otros planetas básicamente a tres objetos uno algunos vienen en plan de misión y pongamos un ejemplo existió o no existió Jesús Gautama Siddhartha Buda posiblemente Mahoma plan de misión ayudar a otro a trascender otros vienen en plan de expiación expiación significa refarar faltas corregir daños que causó en un pasado espiar corregir y otros vienen en plan de aprendizaje pongamos nombre de alguno en plan de aprendizaje no robó en supuestas vidas anteriores no mató no dio lo asumiendo que eso es cierto y ahora lo ponen a que aprenda la compasión la caridad la justicia pero no lo están castigando por nada ejemplo de misionero yo puse a Jesús puse a Mahoma puse a Gautama Siddhartha Buda pero pongamos uno más carnal más cerquita ese niño o esa niña con síndrome de Down posiblemente no la están castigando no le están cobrando un karma desde el punto de vista oriental sino que la pusieron como instrumento de prueba de amor en esa familia a ver si la van a querer como que me quería mi mamá a mí mi mamá me quería porque yo era muy lindo yo era yo ve que me dañé ya con los años y era muy inteligente pero decir que quieren a una niña a un niño que se babea que le tienen que dar la comida que lo tienen que vestir poner pañal que tiene deficiencia cognitiva eso si es amor si me dice a mí quiere saber si lo quiero toquele un pelo y ahí se da cuenta porque si me di cuenta de un caso que no voy a contar de una niña con esa deficiencia cognitiva que no la querían en su familia y la escondían y una vez la escondieron para que no la viera una vez que fui a hacer visitar esa casa entonces eso no es amor entonces ese espíritu con el síndrome de Down o cualquier otra deficiencia cognitiva puede venir como misión a esa familia para poner a prueba el amor la aceptación la comprensión la tolerancia listo más preguntas muchas gracias a ver Humberto González nos pregunta cuando en una regresión se empieza a hablar en otro idioma a qué se debe cómo fue autosugestionado para hacerlo está buena la pregunta y eso a mí también me cuestiona algunas veces se produce el fenómeno que se llama xenoglóxia que es hablar un idioma o dialecto que desconoce y se ha comprobado que sí hablo ese idioma y yo he tenido oportunidad de darme cuenta la comprobación en sujetos que yo he tenido en hipnosis pero también me he dado cuenta que otras veces no es xenoglóxia es gerizonga que es distinto gerizonga es emitir sonidos sin ninguna congruencia sin ninguna unión de sentido lógico lo que llaman en algunas iglesias don de lenguas no hay ninguno de lengua es pura gerizonga imaginación del sujeto como cuando el hipnotista de espectáculo le dice al sujeto ahora voy a tocar tu frente y cuando la toque se te va a olvidar la E boom lo toca y ahora le dice habla alguna cosa le hace preguntas y magia la persona empieza a hablar sin la E porque se le olvidó y entonces empieza a decir unas palabras todas raras sin la E o sin la I gerizonga entonces yo mismo no tengo la respuesta pero podríamos elucurar podríamos especular hablé de la física cuántica hablemos ahora de los estados de conciencia de los estados de la mente y allí podría estar la explicación la mente la mente humana han tratado de catalogarla de alguna manera para poder producir los eventos para poder predecir las emociones para poder predecir la respuesta que va a dar al sujeto ante una determinada situación ese es el estudio ese es el estudio de la psicología ese es el estudio de la psiquiatría y han elaborado unos círculos un dibujo la parte externa la han llamado la mente consciente la mente racional donde yo estoy en este momento para poderles hablar a ustedes yo no puedo perder el hilo de lo que estoy diciendo tengo que estar consciente y allí en esa parte exterior donde está la mente consciente ellos ubican la memoria temporal memoria temporal es un teléfono que Galactic me acabó de dar y yo me acuerdo temporalmente pero pues lo olvido porque eso no me interesa a mí eso era algo de Galactic que me dijo Aurelio recordame esto entre un momentico entonces sucesos de memoria temporal están ahí sucesos de memoria a largo plazo ya los ubican en otro lugar de ese círculo ¿en dónde? entonces ya dije la parte externa yo razono yo cuestiono si voy a hacer ese negocio no lo hago no me conviene lo voy a pintar de azul luego trazan una circunferencia y lo que está ya por debajo de esa circunferencia lo llaman subconsciente porque si arriba lo llamaron consciente abajo es sub de ahí viene la palabra submarino subterráneo subacuático entonces subconsciente y en el subconsciente han colocado la memoria de largo plazo de cuando ya era niño cuando era bebé etcétera etcétera y han hecho otro círculo y han colocado allí lo que llaman el inconsciente y en el inconsciente han colocado las funciones automáticas de supervivencia del organismo como respirar como palpitar el corazón como sudar cuando tengo calor todo lo que tenga que ver con la supervivencia lo han puesto en la mente inconsciente según esa definición y ahí termina ya los neurofísicos los neurobiólogos ya utilizando los aparatos electrónicos modernos con electrodos cerebrales están estudiando en qué parte del hemisferio derecho el hemisferio izquierdo o en qué parte del occipital se ubica determinadas funciones dónde muevo las manos dónde muevo los pies dónde pienso dónde razono pero eso no es tema de los terapeutas con hipnosis eso no importa Aureli ¿por qué no importa? muy sencillo yo soy electrónico eso es cierto yo soy capaz de desbaratar un computador y volverlo a armar es cierto he escrito libros de electrónica es cierto y esta torre que tengo aquí yo la armé y yo sé dónde está el ventilador de la torre yo sé dónde está el procesador central yo sé dónde está la memoria RAM dónde está la memoria ROM yo sé dónde están los circuitos básicos los decodificadores los registros pero para alguien que simplemente maneja el computador para el Word para el Excel para un AutoCAD ¿qué le importa saber a él dónde está el ventilador dónde está la memoria ROM dónde está la RAM dónde están los circuitos de registro para nada votar corriente igual aquí para el terapeuta con hipnosis no importa saber en qué parte de la mente se ubican determinadas funciones pero yo yo en este caso no lo he visto en ningún libro procurando entenderme me he dado cuenta de que los procesos mentales sí se pueden catalogar y me olvido de ese círculo donde los psicólogos de algunas otras teorías han colocado las funciones me olvido de eso y voy a algo más práctico para el hipnoterapeuta varios estados mentales uno estado atento expectante como están la gran mayoría en este momento poniendo cuidado a lo que decimos están en mente expectante expectante es que estoy esperando que van a decir que voy a aprender algunos pasan a mente confrontante mente confrontante es que dice no ese man está diciendo unas barbaridades eso no es así y empieza a cuestionar y empieza a contradecir otros pasan a mente aceptante que aceptan lo que la persona le está diciendo ya sin cuestionar sin razonar y los vendedores en las tiendas aprovechan mucho esa mente aceptante para convencerlo al que iba a comprar una plancha para la casa de que lleve también la mesa nueva de planchar de que lleve el tendido para la mesa de que lleve el líquido para planchar con almidón el vendedor aprovecha esa mente aceptante para convencerlo ahora mente universal que es allí donde puede estar esta es la explicación de la xenoglóxia expliquémoslo mente expectante mente confrontante mente aceptante es individual es lo que Jung llamaría el inconsciente personal propio individual y por qué me atrevo a catalogar porque yo me doy cuenta de que pienso lo que existo soy un ser pensante ojo que estoy poniendo trampa soy un ser pensante yo pero resulta que yo estoy hecho de partículas subatómicas física cuántica estoy hecho de átomos estoy hecho de moléculas y en cierto momento de la charla dije en qué momento la materia inerte pasó a ser materia pensante y les dije no tengo la respuesta pero el hecho de que yo no tenga la respuesta no quiere decir que no existe por los hechos por los efectos se puede por lo menos teorizar una causa por los efectos si yo soy ciego paso la mano por cierta parte de la cocina y siento calor yo digo aquí hay un fogón encendido y no vi el fogón soy ciego pero por los efectos seduce la causa entonces ahora sí si yo Aurelio ser individual hecho de polvo de tierra de átomos del universo de esos meteoritos que caen aquí todos los días puedo pensar qué me impide pensar que la tierra de la que yo vengo también pueda pensar como tierra nuestros indígenas americanos ya creían en eso que la tierra piensa y le llamaron Pachamama y le hablan a Pachamama yo acabo de venir de Ecuador hace poquito y yo veía allí en una ceremonia junto a un volcán en Ecuador a esta indígena que nos llevó primero haciendo una ceremonia a Pachamama luego haciendo una ceremonia al volcán y pidiéndole permiso al volcán para que nosotros estuviéramos allí y con suma seriedad lo hacía entonces es posible que Pachamama la tierra piense y que la Pachamama se enferme y que nosotros seríamos en ese caso como virus como bacterias como COVID para la tierra y yo estoy convencido que estamos enfermando la tierra nosotros somos microbios de lo peor que ha pasado por aquí ni siquiera los dinosaurios le hicieron tanto daño a la selva a los bosques a la fauna como nosotros bueno entonces aceptando que la tierra piensa porque tengo argumentos está hecha de átomos de lo mismo que yo moléculas de lo mismo que yo ¿qué impide pensar que el universo también piense como universo? y es ahí donde ya viene la explicación de la mente universal y en esa mente universal que es la mente ya del cosmos la energía cósmica física cuántica estaría el fenómeno de la premonición levitación clarividencia telepatía que yo no podría explicar por la mente personal y es posible que allí ya si se entienda lo de la sensología simplemente estoy accediendo a un conocimiento universal y yo simplemente soy la boca que lo transmite en el estado de hipnosis muchas gracias a ver Nikita ¿por qué no todas las personas reaccionan igual ante el mismo evento traumático? muy sencillo pongamos el ejemplo con una piedra miremos cómo reaccionan las personas a la piedra el escultor la talla y hace una obra de arte el campesino que está cansado de su labor se siente en la piedra a descansar ese estudiante que no agradece el estudio que le están dando posiblemente en la universidad pública que no valora lo que la sociedad está haciendo por él la utiliza para destruir lo que otros han hecho la lanza Goliat con una onda dicen que la utilizó para hacerle daño David la utilizó con una onda para hacerle daño a Goliat entonces ahora si con una simple piedra las personas actúan diferente las personas reaccionan diferente ante un mismo evento mire nada más ayer en Bogotá hubo una especie de terremoto un temblor de tierra muy fuerte yo en Medellín no lo sentí pero por los noticieros me di cuenta que fue fuerte un edificio tuvo daños estructurales el otro también muchas personas se quedaron en el edificio mientras temblaba yo soy uno que se queda en el edificio yo he tenido aquí temblores fuertes y uno quedó captado en video cuando estaba haciendo un zoom y me quedo estoy en el piso 10 mientras yo bajo ya ha terminado el temboro ya se ha derrumbado el edificio me quedo aquí por lo menos sé dónde voy a morir ayer una señora actuó diferente estaba en un séptimo piso fue tanto el pánico que sintió el temblor de tierra que se lanzó del séptimo piso la única muerte por el temblor de Bogotá entonces somos seres humanos reaccionamos distinto a las emociones muchas gracias bueno no hay que dice ahí Nikita se puede tener clarividencia a través de la siembra mental bajo hipnosis sí yo acostumbro como herramienta terapéutica hacer lo que llamamos una progresión regresión es ir atrás al pasado recordar progresión es ir especulativamente imaginativamente al supuesto futuro una paciente que yo tenía hace varios años utilizando la progresión como herramienta cuando ya otras herramientas no me han funcionado ella se fue al futuro como siembra y visualizó a su novio enfermo atendido por una enfermera hacer un hospital en cierta forma y visualizó que murió ella se fue como a los cuatro años que volvió a mi consulta no recuerdo a qué me dio el testimonio y está en YouTube el testimonio don Aurelio usted se acuerda que usted me hipnotizó y que hicimos una sí, yo me acuerdo oiga sucedió tal como lo vivencié mi novio murió como lo vi como ese caso otro colega colombiano pero de origen italiano aquí en Medellín tuvo un ejercicio parecido donde el sujeto también vivenció lo que iba a suceder vuelvo y repito física cuántica conciencia universal mente universal base de datos novosfera registros akáchicos o inconsciente colectivo el nombre poco importa pero el fenómeno está y se manifiesta hay que estudiarlo y para estudiarlo nos tenemos que despojar de creencias viejas porque si vamos a estudiarlo con esas creencias no hay que arrancar de cero yo les dije yo tengo que trabajar con creencias religiosas tengo que trabajar con creencias de hombre de ciencia he escrito varios libros de electrónica de computadores yo soy muy lógico muy racional y tengo que trabajar con porque así tenemos que ser los terapeutas flexibles que nuestras propias creencias no sean factores limitantes para la obtención del resultado que deseamos con el sujeto nosotros tenemos que trabajar al máximo con los placebos y busca en internet lo que quiere decir placebo y busca en internet los estudios que están haciendo ya serios de eso que se los dije hace rato se lo descubrió el doctor Coué francés muchas gracias Tony pregunta ¿se puede sanar a una persona enferma bajo hipnosis? pero yo pregunto ¿enferma de qué? hay enfermedad emocional hay enfermedad física si lo vamos a tomar como enfermedad pero resulta que parece que la enfermedad no existe ahora le explíqueme mejor eso de que la enfermedad no existe vea yo no sé si usted en el colegio estudia algo de física pero contésteme esta pregunta ¿el frío existe? claro que sí mire la ruana que tengo no ve como estoy temblando ¿el frío existe? no no existe existe es el calor usted lo que tiene es ausencia de calor eso es el frío ausencia de calor pero no existe como fenómeno independiente ahora contésteme otra pregunta contésteme otra pregunta ¿la oscuridad existe? claro ¿cómo no existir? usted no ve que estoy tratando de caminar y no veo por dónde voy usted está todo oscuro no no existe la oscuridad lo único que existe es la luz en física no existen las propiedades de la oscuridad ¿por qué no se estudian? porque es que la oscuridad no existe la oscuridad es ausencia de luz ¿qué es la pobreza? esa ausencia de riqueza ¿qué es la enfermedad? esa ausencia de salud hay que mirar porque el cuerpo está haciendo sonar alarmas el dolor es una alarma el dolor no es una enfermedad el dolor es la forma que tiene el organismo de gritar y decir pónganme cuidado pónganme atención miren el problema que tengo aquí ayúdenmelo a solucionar eso es el dolor y la enfermedad es lo mismo tanto que alguien escribió algo la enfermedad como camino como camino ¿para qué? como camino para aprender y aceptar muchas cosas entonces sí la hipnosis ayuda a resolver problemas de pérdida de salud emocional o física el alma es eterna y el paraíso infinito son creencias ¿quién dijo eso? Platón y otros filósofos de la época de Platón Pitágoras Pitágoras dijo eso y entonces porque Pitágoras lo dijo Platón lo dijo ya se ha venido repitiendo los sumerios los egipcios también creían en algo parecido los egipcios lo llamaban sombra en vez de alma pero ya les dije es que alma es simplemente una deformación del latín ánima entonces no tomen las creencias como verdades absolutas utilícenlas si les sirve para algo positivo si es negativo si son creencias limitantes castrantes fuera con eso out les traduzco para los que no entendieron out es del inglés significa fuera gracias 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 aurelio canarias atlante pregunta puede hablar también sobre el efecto nocebo como forma negativa o contra el placebo tratamiento si el efecto funciona en los dos sentidos placebo si es potenciar la parte positiva en este caso del medicamento si hablo bien del medicamento la persona lo compra y dice aurelio usted tiene razón ah eso que maravilla eso que usted me dijo pero si hablo mal del medicamento pero resulta que ya lo compró porque el médico se lo recetó la persona lo toma y no siente ningún efecto y dice aurelio usted tiene razón no, no se para nada a lo mejor lo que yo le apliqué fue el efecto nocebo y la perjudiqué si ojo con eso ojo con el efecto nocebo que también funciona bueno y donde viene la palabra placebo que no me la han preguntado viene de placentero viene de placer y el efecto lo vemos un ejemplo usted está trabajando mucho usted dice necesita unas vacaciones está aburrido está bajito de energía tiene mala relación con sus compañeros y usted se va ocho días a la playa a bañarse en el mar a hacer buceo por los corales por los arrecifes como eso es algo placentero funciona el efecto placentero el efecto placebo y usted viene a la oficina con nuevas energías viene sonriéndole a esos compañeros de trabajo y da mejor producción de ahí viene placentero efecto placebo muchas gracias saludos a la gente que llega a última hora oicos love bienvenida muchas gracias saludos a argentina bueno no hay más preguntas en este momento no sé si llevamos casi hora y media de programa no sé si hay más cosas que nos quisiera comunicar sobre esto de las regresiones si no pues iríamos terminando yo creo vea invitémoslos a la taza de café de mañana a las 3 de la tarde a la misma hora de este programa de hoy con Gloria Cosío hablamos de temas diversos y mañana el tema va a ser parecido o sea que sería como una continuación busquen en internet Gloria Cosío taza de café o Gloria Cosío Aurelio Mejía y es entrada libre es un foro es una tertulia taza de café y usted también le puede poner ahí el lince del caso invitémoslos a los cursos de hipnosis y regresiones que dictamos durante el año algunas presenciales y otras virtuales por internet la agenda de cursos la pueden ver haciendo clic aquí abajo donde dice mostrar más ahí miran que tenemos pendiente para este año de cursos y prepárense en Alemania porque voy a hacer un curso en Alemania no en alemán porque yo alemán no sé a duras penas digo chusa o fida sen hay aurelio eso curso de hipnosis dos en línea cuatro en semana siete al veintinueve de octubre listo también tendremos otro con mi colega de Alemania Ramiro Montaño ese sí experto en física cuántica para que le hagan preguntas les va a enseñar a ver con otros ojos porque con física cuántica es posible ver con los ojos completamente cubiertos aurelio eso es posible ya se los dije Ramiro se los puede demostrar Ramiro puede leer puede ver lo que yo estoy haciendo aquí y él en Alemania y él con los ojos cubiertos y el curso va a ser cómo ver con otros ojos porque podemos ver con otras partes del cuerpo y tendremos también un curso presencial aquí en Medellín en noviembre para que se inscriban no falten bueno preguntas ok tenemos aquí el canal de Gloria Cosío Cosío ah mira ahí está Aurelio Aurelio Mejía anécdotas inexplicables ahí están muchas conferencias que hemos hecho y en mi canal Aurelio Magia también pueden ver cantidad enorme de videos compartidos autorizados por los pacientes ah mira aquí está una taza de café con Aurelio Magia este es hace 13 días interesante interesante vale pues les dejo el link del canal de de Gloria también por si les interesa este tema de una taza de café con Aurelio Mejía y no se olviden también de suscribirse al canal de Aurelio visitar sus páginas web y todo eso y bueno pues ya iremos haciendo más programas y eso porque a usted que le va bien los sábados los sábados si hacemos siempre a ver por ejemplo podría podría ser en entonces ahí dice indio que opina de intraterrestres y extraterrestres eso le debe haber salido en las regresiones también no gente que dicen haber sido abducidos y todo esto mucho no es real muchos son abduciones imaginarias con base a lo que han visto en internet en cine uno de los principales perjudicadores para que se dé el encuentro cercano con estos hermanos del cosmos ha sido Hollywood pues para generalizar el cine de espectáculo por eso estos hermanos del cosmos se han demorado para entrar en contacto directo masivo se han entrado en contacto directo individual y tengo constancia de eso y por sentido común también pero a nivel masivo estos hermanos del cosmos se cuidan mucho de causar un terror generalizado un miedo público porque no sabríamos cómo reaccionarían esas personas ante estas visitas pero se han tenido encuentros con determinada cantidad de personas pero no todo lo que se dice es real así como lo dijimos del oro no todo lo que brilla es oro no todo esas peleas con draconianos con reptiloides con espermatozoides son reales muchas son imaginarias y en cuanto peleas dudo que haya alguna real porque dudo que alguno de estos seres venga a pelear con un terrícola desde tan lejos utilizando toda esa tecnología que tienen que utilizar en sus naves preparar ese viaje como lo tienen que preparar para venir aquí para venir a pelear con Pepito Pérez y que Pepito Pérez los venza los derrote eso está bien como imaginación popular está bien para traer likes en un video de youtube pero para algo científico serio no mucha y si más que extraterrestres de planetas lejanos fueran seres más próximos algo dimensional que pudiera ser como de un universo o dimensión paralela que no tuvieran que viajar cientos o miles de años para llegar aquí si de eso también vuelvo y les digo física cuántica universos paralelos y es que en el cuerpo tenemos universos paralelos en el solo cuerpo ahora usted me lo puede mostrar si se lo voy a mostrar ya mire estos dos dedos el uno es izquierdo y el otro es derecho aquí hay una célula que está en la punta del dedo y en un universo paralelo en otro dedo igual a ese hay otra célula en el mismo punto en el mismo punto pues haciendo el paralelo esta célula no se imagina que al otro lado hay otra célula igual a ella en un dedo igual al que ella está y esta célula para viajar y conocer a la otra célula la contraparte imagínate todo lo que tendría que recorrer para ir a visitar a su contraparte y decirle usted es como yo pero al contrario universos paralelos igual podríamos decir de los pies pero eso es más bien un ejemplo como por especular un poquito pero si la física cuántica no está mostrando eso se suponía y se cree todavía hasta que no se demuestre lo contrario que la máxima velocidad es la de la luz cercana a los 300.000 kilómetros por segundo pero resulta que con estos aceleradores de partículas física cuántica en Europa hacen una división de partículas y a esta la mandan por esta parte del acelerador y va a 300.000 kilómetros por segundo y esta otra partícula su otra mitad por decir un ejemplo la lanzan por el acelerador en sentido contrario a 300.000 kilómetros por segundo y lo sorprendente física cuántica es que han hecho una acción sobre una partícula inmediato su contraparte reacciona a esa acción y como hizo para reaccionar si la velocidad relativa entre las 12 a 600.000 kilómetros por segundo 300 más 300 entonces ya tenemos que hablar de otra velocidad distinta no la de la luz las subpartículas del átomo nos están permitiendo entender el mundo de otra manera nos están permitiendo entender la realidad de otra manera nos están permitiendo entender que hay otras realidades paralelas pero nos estamos metiendo en camisa de once bar a nosotros que somos novatos en el tema más bien entren a consultar que ya hay buenos videos en youtube de expertos en la materia pero prepárense para cambiar las creencias que tenían perfecto muchas gracias Aurelio y bueno para hacer otro programa que te parece a ver el sábado 23 de septiembre a la misma hora o quiere más tarde no a la misma hora está bien miremos que no se monte en alguno de los cursos que tengamos pero mándame un whatsapp para yo preguntarle a mi secretaria que ya mire la agenda Aurelio tentativamente queda sábado 23 de septiembre 3 de la tarde hora Colombia vale lo apunto aquí así de momento y si luego usted me dice que no se puede pues lo cambiamos bueno perfecto muchas gracias terminamos aquí y bueno pues dentro de una hora hora y media más o menos vamos a hacer otro programa que será sobre conspiración histórica será en el canal la historia de Thomas Klaus y será este que les enseño en la pantalla 32 aniversario del intento de golpe de estado en la URSS infiltración y destrucción de la URSS ahí les deje el link en el chat ya pueden ir para allá muchas gracias bueno hasta luego Thomas Klaus está en Holanda yo no sé a qué hora duerme si dice que en hora y media va a continuar con otro programa yo estoy en Medellín Colombia más tarde más tarde duermo lo hago por la noche para adaptarme al horario de ustedes bueno entonces nos despedimos muchas gracias a todos los que nos aguantaron buenas noches adiós gracias Gracias por ver el video.